bueno y en el stand del fabricante catalán canma yo encontramos bicis de todo tipo sobre todo bueno pues muy muy enfocadas a bicicleta personalizada cuadros hechos a medida y bueno pues concretamente aquí en el stand de canma yo lo que tenemos es fijaros este modelo gravel bueno gravel yo diría no sé si es grave lo mountain bike porque fijaros 29 estos son 2 con 2 pulgadas mínimo pero mínimo no sabría deciros pero muy guapo el concepto así un poco mezcla entre gravel y mountain bike pues da como resultado una bicicleta muy aventurera muy bestia y con muchas posibilidades fijaros y y y y y y y y y